No, que si usted tiene bebés No vine aquí a hablar de mí ¿Quiere que yo hable tranquilo? Sí Yo también quiero que usted lo haga ¿Qué quiere saber? ¿Tiene hijos? Dos ¿Niños? Un niño ¿Una niña? Sí No Bueno, no, no es una niña Ah, es una mujer No, todavía no es una mujer Bueno, nos encontramos con un personaje que debe ser muy correcto Conocido por todos ustedes Bienvenido a La Máquina del Tiempo Hola, ¿qué tal? Gracias Antes de sumergirnos un poco en el montaje actual de Venus en piel Nos interesaba saber cómo fue tu experiencia y el paso por el teatro de Santiago García La creación colectiva ahí, ¿influyó en tu quehacer teatral actual? Completamente Yo me considero alumno de Santiago, yo trabajé con él seis años Él tenía una cosa Al lado del Teatro La Candelaria estaba la Corporación Colombiana de Teatro Y ahí él tenía un taller que llamaba Taller Permanente de Investigación Taller Permanente de Creación e Investigación Pero sobre todo de investigación Y se trataba un tema semestral Y se trabajaba todos los días de tres a seis de la tarde Todos los días de lunes a viernes Entonces era exactamente una escuela, era un laboratorio, era un taller Yo estuve ahí desde muy chiquito Tenía... La Candelaria estaba en su esplendor Estaban los grandes creadores de La Candelaria Venían ahí, pues... Venían ahí muchos... Muchos duros del Teatro Latinoamericano y el Teatro Mundial Pues ahí, ahí iba Peter Brook a La Candelaria Jean-Marie Vinoche, George Perla Iba un combo muy, muy, muy pilo Y ahí entonces se investigaba Santiago, digamos, no creía en la educación formal O no, no cree en la educación formal Cree en una educación artística integral Que a la vez que se va creando, se va investigando En el hacer, sí En el hacer, más que en esa transmisión del gran conocimiento Al pobre que tiene su mente en blanco Él siempre generaba la duda Creo... Defiendo exactamente lo que pienso Hasta que piense lo contrario Ese García Ofrezco disculpas y entiendo su dolor Porque yo también estoy sufriendo Si soy un asesino, como dicen los que tienen la memoria que yo perdí Creo que he sido un medio eficaz para modificar conducta ¿A usted le ha pasado eso? Dar la vuelta totalmente en una idea Como en una propuesta de montaje o algo así Todo el tiempo, todo el tiempo A veces un montaje lleva una línea y de pronto nos damos cuenta Que eso no es por ahí Y se transforma totalmente Se quitan cinco escenas Se quita un personaje Yo creo que a partir de ese momento Y también a partir de García De su gesto Que hay que cortarle Para condensar Se aprendieron muchas cosas En este Venus en piel También hubo transformaciones en los últimos 20 ensayos 15 ensayos Este es un proyecto que se viene gestando hace como dos años Marcela Mar la vio en Broadway Como si a uno no le quisieran esperar tres horas para hacer un casting No, no se preocupe No la voy a hacer esperar porque igual no le voy a hacer la audición Sáqueme Usted ya se sacó Me dijo yo quiero hacerlo Usted la quiere dirigir y le dije una Digamos como la única condición que yo puse Es que yo iba a tocar el texto Porque generalmente cuando se compran esos derechos Se pide que no se le cambie una sola palabra Claro, pero primero el texto originalmente está en inglés y segundo tenía una traducción argentina Voz, la bombacha, el subte Estaba muy atento al texto Sobre todo para no traicionar ninguna de las ideas Pero si había ciertas cosas del lenguaje que se empezaban a transformar o que se podían reinterpretar Y todo eso, a mí me parece que eso es muy difícil que a uno le salga de la cabeza o en un trabajo de mesa donde uno estudia la obra Sino todo sale del escenario Ah, con los actores Ejercicios, ejercicios, improvisaciones Cuando estoy aquí, cuando soy personaje, cuando soy actor Porque la obra trata de una actriz que va a hacer un casting y a veces son los personajes, a veces son los actores Súmale que la actriz contrata al director para que la dirija Entonces todos los procesos, todos los juegos de poder y los procesos de dominación tienen mucho juego Y ellos dos son actores Entonces sí, es como Marcela productora que es actriz, que interpreta a un personaje que viene a ser otro personaje Entonces sí, esa serie de capas empieza a ser muy interesante Gracias por esa invitación tan especial Hombre, no, con gusto Hacer parte aquí de este escenario, fabuloso, ¿verdad? Para representar El arte lo hace Laura Villegas Que lo hizo después de una larga investigación O sea, interpreta perfectamente lo que uno quiere Yo pedí ventanas, que hubiera truenos, como ese coletazo del romanticismo De donde se basa la novela original Entonces entendió perfectamente y lo tradujo en un espacio Pues se mueve entre lo moderno y lo clásico Y ustedes ya han trabajado varias veces juntos, ¿sí? Sí, ya es como, llevamos como cinco o seis montajes Ya es un matrimonio Lo que significa un matrimonio Que solo peleamos y no tenemos sexo Con estas palabras sabias Y con este momento tan bello de reflexión que nos deja Fabio Rubiano Queremos despedirnos, no hay nada más que agregar a esto Bueno, muchas gracias Gracias a usted, Fabio Bueno, a ustedes Bueno, a ustedes Bueno, a ustedes